¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. No, gracias. Sí, por favor. ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? No, gracias. Sí, por favor. Llegó la mañana. El mar sigue aquí. Y el cielo también. El cielo, el mar, el cielo, el mar. ¡Traje tu queso! ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama Faro? ¡Te mostraré, Peppa! La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. ¡Sube, sube y sube! Se llama Faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! ¡Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan! Y cuando está nublado, uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. ¡Tengo historias que contar! No, gracias. Tenemos que irnos. Vamos a la isla de los piratas. ¡Adiós, abuelo conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! El barco de gran perro llega a la isla de los piratas. ¡Miren! ¡Ahí sigue nuestro castillo! ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento. Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado. ¡Ay, me rindo! ¿En dónde está? George estaba escondido detrás de gran perro. ¡Qué listo, George! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? Sí trabajo, Susie. ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? Tú lo haces, mami. ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? Tal vez sea mi hermana. Hola. Hola, señora coneja. ¡Tía! No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. ¡Nos vemos luego, hermana! ¡Que te vaya bien! La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! ¡Tendré que saltar para trabajar! No, hermana. Mejor quédate a descansar. Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? El supermercado. Perfecto. Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. Sí, mami. La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. ¡Yo haré su trabajo! Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga, ¡ah! ¡Oh! Casa de Rebeca, ¿quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. Yo tengo un bongo, pero más plano. Es un bodrán. Un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta. Yo tengo un pandero. Muy bien, Pedro. También se puede mover así. ¡Oh! Yo elegí este tambor. Este se llama bombo. ¡Miau! No sé cómo se llama esto, pero se toca así. Este candy se llama güiro y es originario de Sudamérica. ¡Guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones. ¿Estas qué son? Son las maracas. Las traje de mis vacaciones en Venezuela. Esto es un triángulo. Mi papá tiene muchos y los vende en paquetes de 10. Gracias, Freddy. Voy a recordar eso. No necesita ir de vacaciones para conseguirlos. Gracias. ¿Estas qué son? Son unas castañuelas. Mi papá también las vende en paquetes de 5. Gracias, Freddy. ¡Y ole! Así es como se tocan las castañuelas. Ahora tú, Emilia. Pero tengo que bailar. No. Solamente hace el clic-clac. ¡Ah! Veo que Rebeca trae los platillos. ¡Sí! Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos, podemos tocarlos todos juntos. ¿Listos? ¡Listos ya! ¡Alto, alto! ¡Esperen! Eso no es música. Es ruido. Todo mundo puede golpear y golpear. Pero para hacer música, tienen que escucharse uno al otro y seguir el ritmo. Pero, señora Gacela, no puedo escuchar y hacer música al mismo tiempo. Gran perro muestra su grúa. ¡Este es el ruido que hace mi grúa! Mamá oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. Y la señora Coneja muestra su helicóptero. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Helicóptero retrocediendo. Helicóptero retrocediendo. ¡Uh! ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! Muy bien. Suban. ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papá Cerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! Sí, y miren cómo subo. Y ahora bajaremos. ¡Wiii! Y también puede girar. ¡Wow! Pobre papá. Se está perdiendo la diversión. Sí, tienes razón. Un helado, por favor. Mmm, delicioso. Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Llamando al helicóptero de rescate. Voy para allá. ¡Qué suerte tienen! Tenemos trabajo que hacer. El señor Toro está cavando en la carretera. ¡Muu! ¡Hola, señora Coneja! Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí. Estoy lista, señor Toro. ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Mami, ¿puedo llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí. Puedes tomarlas. Gracias, mami. Susy Oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Susy? No. Bueno, solo un adulto. Miren. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Susy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Susy ya todos lo saben. ¡Ah! ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. Esa es. Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! Es papá cerdito. ¡Habla con mi papá! Pero no le digas nada de nuestro club secreto. ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡El club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. Ah, mi mamí también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? ¡Papadino Don Dragón! ¡Papadino Don Dragón! ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Siga, mami, en secreto! ¡Papá cerdito! ¡Hola, mamá cerdita! ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Ah, estoy en un club secreto. ¡Oh! George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George puede silbar. ¡Ay! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. Pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. ¡Hola, mamá cerdita! Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. ¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. ¡Se escucha difícil! Es imposible. ¿Tú puedes silbar, Susy? ¡No! ¡Estupendo! Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida. Yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. Y al volar, está haciendo ejercicio. ¿Me pueden decir qué más necesita para mantenerse bien y saludable? Necesita comer. Sí. Y tomar agua. Exacto. Y también respirar. Muy bien. Necesita dormir. Excelente. Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. Ay, Pedro. ¿A ti te gusta dormir? Sí, señora Gacela. Aquí tengo una mascota a la que le encanta dormir. Es una tortuga. Es Teodora la tortuga. Hola, Teodora. Teodora durmió durante todo el invierno. ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa. Y ahí se esconde cuando está asustada. ¿Tú quisieras tocarla? Sí, por favor. No te asustes, Teodora. ¿Cuántos años tiene? Tiene 33 años. Tiene la edad de mi mamá. Pero las tortugas pueden vivir cientos de años. Es tan vieja como mi abuelo. ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? Ah, doctora Hamster, creo que Teodora se podría escapar. No puede ir muy lejos. Porque es muy lenta. Aquí tengo algo más que mostrarles. ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! ¡Tú siempre dices dinosaurio! ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! No es un dinosaurio. Esta es Lulu, la lagartija. ¡Hola, Lulu! Tienes camas, como un dragón. ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¡Hola, Susi! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Zoe! ¡Qué linda estás hoy! Gracias, Susi. Es por mi nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí. ¿Por qué te quedas callada, Peppa? ¡Ay! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Susi dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues ya no voy a hablar. Nunca más. Desde este momento. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? ¡Yo, por favor! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No puedes mover la cabeza! ¡Eso es trampa! ¡Ni tampoco pestañear! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya nunca más va a hablar. ¿Por qué? Porque habla mucho. Que no hablo mucho. Además, tú caminas así. ¡Uy! Mírenme. Soy sucio oveja. ¿Ven lo que les digo? Y siempre preguntas. Díganme por qué este y por qué lo otro. ¡Yo no hago esas cosas! Sí se parece un poco a ti, Susi. Hablas tanto como yo. ¡Yo puedo callarme! No es tan sencillo. Pero tampoco es tan difícil, Peppa. Pues entonces inténtalo tú. ¡Vamos a hacerlo todos! Sí, y que nos vea mi mamá. ¡Mami! Todos nos quedaremos callados. ¡Muy callados! Tan callados que si cae algo al suelo, se escuchará. ¡Hasta un alfiler! Tal vez tenga un libro de relojes. Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj Cucú. ¡Hurra! ¡Cucú! 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 Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! ¡El abuelo reparó el reloj Cucú! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. ¡Ah! Yo no puedo reparar eso. ¡Sí funciona! Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. No lo sé. En realidad, no la necesito. ¡Oh! Una computadora. ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D. Y números. Uno, dos, tres. Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila. Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. Lo mejor que tiene es el juego de la señora gallina. Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. ¡Ah! Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamoras. ¡Mami! ¿Puede salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la bella durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada bella durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Sucio Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suci! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la bella durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. Sí, ahora el mono va a tomar té. ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho la arcilla! ¡Ay, qué es lo que haré! ¡Porque soy un gusanito! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! ¡Ahora tenemos dos tazas! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Ah, solo es papá! ¡Pobre papá! ¡Démosle un poco de calor! Mamá, Pepe y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. ¡Ah! El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Pepe. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepe! Todos los amigos de Pepe también van a la playa. ¡Siguiente parada, la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. ¿Quiere acompañarnos? ¡No, gracias, señora coneja! ¡Hay mucha más arena que tirar! ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! Vamos a la playa, nos vamos a pasear. Castillos y arenaremos junto al mar. Vamos a la playa, nos vamos a pasear. A comer helado bajo el sol. ¡Ya llegamos a la playa! La playa está cubierta de nieve. ¡Señora Gacela, Peppa se acaba de caer! Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Sí! ¡Piso de los niños! ¡Pedro va a estar dormido! Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! ¡Yo dibujo un balón de fútbol! ¡Y yo unas flores! ¡El señor Papas! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Muy bien. ¡Pueden empezar! La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! ¡Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol! Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! ¡No fue tan fácil para los más pequeños! George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! Edmund, creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! ¡Niom! Veamos si puede volar. ¿Están listos? Preparen ahora. ¡Uh! El avioncito de mamá cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. Aquí hay un gran pedazo de papel azul. Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Taparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. Papi, estamos haciendo aviones. Hicimos este gran avión azul. ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. Estoy listo, preparado. ¡A volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Ah, tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? Sí, es uno de estos. ¡Gran Perro está aquí! ¡Abuelo Cerdito a la Vista! ¡Lindo día para navegar! Sí. ¡Hola, Capitán! Hoy llevaré mi barco al astillero a que le hagan unos arreglos. Ah, ¿te importaría llevar mi barco también, por favor, Gran Perro? No hay problema. Pero, ¿dónde está tu barco? Eh, está debajo de mí. ¡Oh, oh! ¿Se hundió? Sí, sí. Solo un poco. Me sorprende que no se hundiera desde hace tiempo. ¿Qué? Este barco es mejor que tu chatarra oxidada. Gran Perro y el Abuelo Cerdito son muy buenos amigos. ¡Toma esto, Capitán! ¡A la orden, Capitán! Con su grúa, Gran Perro saca el barco del Abuelo Cerdito. ¡Guau! Próxima parada, el astillero. ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se reparan los barcos descompuestos. Este es el astillero del Abuelo Conejo. ¡Marineros, a la vista! Abuelo Conejo, a la vista. ¿Quién le hizo esto a tu barco, Abuelo Cerdito? Ah, alguien lo chocó contra un poste de amarre. Se escuchó crash. Y se hizo ese enorme agujero. Nunca debes dejar que otros naveguen tu barco, Abuelo. Ah, lo sé. ¿Lo puedes reparar? ¡Claro que sí! Solo hay que evaluar el daño. El Abuelo Conejo mide el agujero del barco del Abuelo Cerdito. Necesito encontrar algo para taparlo. No debe ser nada fácil reparar barcos. ¡Oh! Se lleva años para aprender a hacerlo. ¿Desde cuándo arreglas los barcos? Años. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía Cerdita! Peppa, te acuerdas del bebé Alexander, ¿verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? ¡Lo adivinamos! Y adivino que tiene hambre. Peppa, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Peppa te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. ¡Aquí está! ¡Ay! Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. Fíjate. Aquí viene el avión. ¡Uh! A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Peppa. Aquí viene el avión. ¡Brr! ¡Abre la boca que ya va a aterrizar! ¡Shh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No. ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Dios! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Ho, ho, ho! ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. Yo quiero un balón de fútbol, por favor. Yo un xilófono. Yo un juego de mesa. Yo un juego de magia, por favor. ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! Un tron, por favor. Un tren de juguete. No de juguete, no. Un tren de verdad. Y que yo lo puedo conducir con muchos pasajeros. ¡Ho, ho! Veré qué puedo hacer. ¿Falta alguien más? Sí, faltamos nosotras. Mil disculpas. ¿Cómo te llamas? Soy Peppa la Cerdita. Y ya nos conocíamos. ¡Oh, sí! Y me alegra mucho verte, Peppa. ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. Por favor. ¡Ah, yo una igual, por favor! ¡Ha notado! Sabes en dónde vivo, ¿verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¡Cuántos años tienes! ¡Oh, ho! Tengo cientos de años. ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Santa Claus! No olviden dejarme una rebanada de pastel y... Y una bebida. ¡Lo sabemos! Y las zanahorias para los renos. ¡Oh, ho, ho, ho! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Santa Claus lo sabe todo! 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 ¡Gracias!